Hola, soy su amigo Rodrigo Flores. Hace más de 20 años me dedico a temas ambientales. Desde una perspectiva de ecólogo, me desempeño como profesionista en diversas disciplinas de ciencias biológicas, como investigador, biotecnólogo, periodista, educador, agente líder en sociedad civil y defensor de derechos humanos. Este 5 de junio de 2022 es de gran significado e importancia en lo personal y para toda la especie humana, pues se cumplen 50 años desde que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, reunida en Estocolmo, Suecia, designó a esta fecha como el Día Mundial del Medio Ambiente. La consigna Una sola tierra, lema de la cumbre de Estocolmo en 1972 y que se retoma para esta conmemoración en 2022, destaca la necesidad de vivir de forma sostenible, en armonía con la naturaleza, a través de cambios sustanciales impulsados por políticas y elecciones cotidianas que nos guían hacia estilos de vida social y personal sostenibles. Tu compañía en este capítulo es muy importante, ya que con nuestra plática mantendremos presentes las razones que motivaron esta efeméride y conocerás la forma para responder eficazmente al objetivo de su llamado para cuidar y defender nuestra casa común. Recibe una afectuosa bienvenida a tu programa El Jardín del Edén. En el universo hay miles de millones de galaxias. En nuestra galaxia hay miles de millones de planetas. Pero los humanos, para vivir, tenemos solo una tierra. 50 años después de que el tema medio ambiente se presentó por primera vez en la mesa de trabajo de los países miembros de la ONU, la situación ambiental no ha mejorado y por lo tanto sigue vigente su diagnóstico. Este planeta es nuestro único hogar y es responsabilidad de la humanidad salvaguardar sus recursos finitos. En 1940, el 80% de la población mundial era rural. Existían bosques y selvas vírgenes con rica biodiversidad. Había abundantes reservas de agua dulce en ríos y lagunas. Al terminar, en 1945, la Segunda Guerra Mundial, se instauró un nuevo orden económico mundial y se reinició un acelerado crecimiento de la producción industrial de alta escala de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de una población en crecimiento explosivo. Fue precisamente en este momento histórico de la humanidad que empezó a romperse de manera global la armonía entre la vida de la sociedad humana y la capacidad de recuperación de la naturaleza. Hoy hemos llegado al límite de presión sobre la generosidad de la naturaleza, pues estamos utilizando el equivalente a 1.6 tierras para mantener nuestro actual estilo de producción y consumo. El resultado es que los ecosistemas ya no pueden satisfacer nuestras excesivas demandas. En este momento el planeta está en emergencia. El programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha señalado la urgencia de hacer las paces con la naturaleza, mediante un plan científico que en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible aborde la triple crisis, la climática, la de biodiversidad y la de contaminación. Empecemos por conocer los instrumentos jurídicos con los que contamos para hacer sentir nuestro poder para incidir en cambios legislativos, de políticas públicas y de toma de decisiones de alto nivel que impidan que el actual modelo de producción y consumo no sostenible nos arroje al abismo. En conclusión, salir de este atolladero implica transformar nuestras economías y sociedades para hacerlas más inclusivas, más justas y más respetuosas con la naturaleza. La buena noticia es que esta conciencia está despertando en cada vez más personas, gobiernos y empresas que se comprometen con la sociedad y con el medio ambiente, desarrollando acciones efectivas a fin de garantizar un entorno saludable y que cubra las necesidades de esta y futuras generaciones. Amigas y amigos, hemos llegado al fin de este episodio. Nos dará mucho gusto que nos platiques qué actividades estás realizando o planeas realizar en relación a la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. Te invitamos a encontrarnos en el siguiente episodio de El Jardín del Edén. Recuerda indicar que te gusta nuestro programa, compartir este capítulo y suscribirte. La pandemia continúa. Sigamos cuidándonos.